Muy queridos amigos, les quiero comentar brevemente mi opinión sobre la declaración divulgada ya por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá referente al proceso de negociaciones en Venezuela. Lo quiero hacer porque habiendo participado en tantos documentos complejos, diplomáticos, internacionales, uno aprecia la importancia que tienen los adjetivos o la sobrecalificación en el lenguaje. Por ejemplo, yo quisiera conocer realmente con precisión qué quiere decir el comunicado cuando dice, y lo voy a leer, dice, valoramos los avances sustanciales y creíbles para restaurar el proceso democrático y las instituciones en Venezuela. Yo realmente me he quedado muy impresionado tener algo así porque no logro ver dónde han visto estos gobiernos, estos avances democráticos, cuando por lo contrario que estamos a punto de la Corte Penal Internacional de sancionar a sus principales personeros, cuando la situación de los presos políticos continúa igual y sobre todo cuando no es el régimen de sanciones que ellos prometen que se podría eliminar, tal como viene también proponiendo el interinato, como si tuviésemos tantas otras opciones, sino que olvidan todo el mundo que la sanción fundamental de la cual sufrimos los venezolanos está impuesta por el régimen. El estrangulamiento de nuestra vida económica, social, política, esa es la sanción a eliminar fundamentalmente. Y aquí yo quisiera ser el primero en saber muy respetuosamente de estos países dónde han visto ellos esos avances que valoran por creíbles y por sustanciales en el rescate de nuestras libertades, porque yo realmente no lo he visto en ningún lado. Muchas gracias.